Hola, Marcelo, Nico, a todos los que están ahí en el canal, a los que miran la tele, muy buenos días. Sí, bueno, como evidentemente ha ocurrido en varios lugares de la provincia de Jujuy, el tema del temporal fue una cosa recurrente. Hemos tenido el temporal que nos acompañó aproximadamente unos 45 minutos con una lluvia torrencial, con un fuerte viento que la verdad llamaba la atención. Esto ocasionó múltiples daños. Hemos estado realizando un relevamiento a las 9 de la mañana y lo que más notamos son árboles caídos. Ya vamos contabilizando en total 15, ¿no?, en una primera pasada que estamos haciendo en la avenida principal, la avenida Presidente Perón. Cayeron varios árboles. También hubo otro sector afectado como, por ejemplo, el barrio Patrines Argentinas. La radio nuestra también tiene problemas con el tema de la temperatura. La temperatura arrancamos con 27 grados desde el viernes, con estos calores muy intensos, trepando a 48, es de sensación térmica, así que imagínate, fue realmente un infierno el calor. Hoy arrancamos con 17 grados en la mañana y ya comienza a salir el sol de nuevo. Así que imaginamos que esto puede volver a pasar, ¿no?, por los calores, digo, que ya están en la zona de Ramal. Comentanos, bueno, estás hablando de los daños justamente por el tema del viento, pero también el agua acompañó esa tormenta, me imagino. Sí, sí, bueno, el problema en las casas fue esto de los árboles, fue también que era tanta agua en tan poco tiempo que, bueno, las canaletas no daban abasto. Entonces se acumulaba mucha agua en los techos, caía en las casas, algunos tuvieron algún problema que el agua entró a los dormitorios. Me estaban contando los vecinos, gracias a Dios no pasó nada. Bueno, el corte del servicio de energía, de alguna manera hizo que la gente se ocupe, ¿no?, de todas estas cosas, ¿no?, con palos, con hierros, ¿no?, para tratar de deslancar las cañerías, porque estaba todo realmente muy congestionado por tanta agua, ¿no?, la verdad que fue una cosa realmente llamativa. Ok, bueno, los daños que está haciendo mención, pero hubo personas que debieron ser evacuadas, ¿cómo fue el tema de los daños en los barrios, no?, en las casas en particular. Sí, bueno, estuvimos hablando con la gente de bomberos voluntarios y bomberos de la policía de la provincia, me dijeron que no tuvieron que intervenir en algún hecho evacuado, ¿no?, puntualmente por la peligrosidad, sobre todo con el tema de los ríos. Ustedes saben, aquí, cuando llueve tan fuerte en tan poco tiempo, tenemos problemas con los desbordes de los canales de riego. Bueno, esa situación se dio, por ejemplo, en algunos sectores, pero que no generó, reitero, la intervención de la gente que está dedicada a la evacuación. Pero igual, vamos a hacer un reporte general hoy en horas de la mañana, para ver qué efectos tuvo, pero por lo pronto no fue tan grave como uno imaginaba, ¿no?, así que por lo pronto hay que llevar esa tranquilidad. Bueno, la verdad que este tema, ¿no?, nos sorprendió a todos, sin lugar a dudas, este temporal, bueno, en Libertador, pero ¿sabés de algunas zonas aledañas a Libertador que hayan sufrido también daños o algún tema por este temporal? Hubo unas distintas situaciones, por ejemplo, en Caimancito me estaban comentando que el corte en el servicio de energía fue mucho tiempo, al menos seis horas, decían, y ustedes saben que hay, sobre todo en los negocios, elementos que existen en cadena de frío. Así que, bueno, estaban muy preocupados porque estaban seis horas sin luz, y, bueno, eso llamó la atención, y nos llamaban a nosotros, digamos, a los comunicadores para informar cuándo vuelve la luz, cuándo, bueno, la verdad que fue una cosa que se tardó después, se restableció el servicio, pero, bueno, hay algunas cosas como, por ejemplo, la carne, los lácteos, ¿no?, el salario es muy sensible, y era una de las preocupaciones que, bueno, me hicieron llegar los vecinos de Caimancito. Y después, bueno, la situación que siempre por ahí preocupa, que son el tema de la crecida del río San Francisco, la crecida del río Leesma, pero, reitero, no hubo efectos como para llamar la atención y decir pasó algo, ¿no? La verdad que creció, no vamos a decir que eso no pasó, pero él no generó daños, que por ahí uno siempre está atento al tema del temporal, porque hay diversos problemas, ¿no? Por ahora, digamos, que fue la primera lluvia, la lo vemos pasar, pero tenemos que pasar con la segunda. Perfecto. ¿Cómo se inicia esta semana allí en Libertador en lo que se refiere a temas anoticiables? Bueno, hay un hecho que, la verdad, llama mucho la atención, que, Marcelo, te cuento qué es lo que pasó, es el relato del amigo de una persona que está en terapia intensiva, te cuento más o menos, dice él que su amigo salió de cargar combustible en una estación de servicio acá en Libertador, y cuando estaba en el vehículo algo pasó, tres sujetos los quisieron asaltar, se bajó del vehículo y poseció con uno de ellos, lo cierto es que recibió tres lesiones con arma blanca, y según lo que dice el amigo, este señor le disparó a uno de los delincuentes. Bueno, después hizo toda la investigación de la policía el fin de semana, y no hay nadie que haya ingresado herido de arma de fuego al hospital. Este señor sí ingresó al hospital de los calorías, tiene tres lesiones, como te decía, está en terapia intensiva, está muy grave, muy delicado, que es por las lesiones con arma blanca. O sea, se trasladaba en una camioneta tipo furgoneta, cargó combustible, pasó esto, la verdad que llama mucho la atención lo ocurrido, obviamente el señor debido a su estado de salud está en coma, como se dice comúnmente, y volvamos a estar chequeando ahora con las autoridades policiales y qué es lo que pasó, porque es muy raro, reitero, de un enfrentamiento entre tres delincuentes y un vecino de 70 años, que termina en terapia intensiva hasta ayer, está muy delicado, bueno, vamos a ver cómo es su estado de salud en este día lunes. Muy bien, Cristian. Tema en municipio, consejo deliberante, tenemos para hablar también de lo que está pasando con los mercados, las ferias. Sí, sí, bueno, hay un tema que tiene que ver puntualmente con el municipio de Libertad, usted sabe que se ha aprobado, en realidad ha ingresado el presupuesto 2021 y hay una serie de cuestionamientos que han hecho los concejales de la oposición, ¿no? Así que, bueno, es un tema que tiene que ver con los gastos previstos por parte del intendente municipal para lo que es la gestión del año que viene y todavía no se lo han aprobado. Hay muchas observaciones sobre el tema de los gastos corrientes que están, por lo menos, llamando la atención, por ejemplo, en un sector, en la jefatura del gabinete, le están dando un poder, en este caso al funcionario, de manejar alrededor de un millón 200 mil pesos, ¿no? Entonces, es un número muy alto que, por lo general, es una cifra que el intendente tiene en cierta, digamos, movimiento económico en ese sentido y, bueno, y están haciendo observaciones como es. Después, el destino de la plata de supuestos comedores municipales que se destinan fondos de la provincia para comedores municipales y acá en Libertador no hay comedores municipales. Así que eso también llama la atención. Bueno, vamos a estar, obviamente, interiorizando más de este presupuesto que, por lo menos, por lo pronto, por ahora, los concejales, como está confeccionado, no lo van a aprobar. Cristian, se vienen las fiestas, se vienen las fiestas de fin de año, sabemos que hay ferias que están pidiendo, hay dificultades con algunas ferias y demás. ¿Cómo se prevé la organización de las ventas ambulantes así en Libertador? Bueno, la situación, por ejemplo, tenemos acá la feria que tuvo muchos problemas, como la del barrio T12 López, el municipio ha apretado hoy mucho, ¿no?, con respecto a los comerciantes que todavía estaban allí, de que van a ser multados, de que, bueno, no los van a dejar estar en la nueva feria, bueno, una serie de achaques para que no estén en ese lugar, y ahora han trasladado todo a la avenida San Antonio, donde está en este momento, en este lunes, funcionando, por ejemplo, la feria. Es muy consistente porque no hay una ordenanza que regule el tema de la venta ambulante, no hay. Entonces, se manejan decretos o resoluciones municipales, y eso, la verdad que es muy raro, digamos, la manera en la que está ordenado el tema de la venta ambulante. Pero, por lo pronto, como se dice, ¿no?, siguen trabajando, acá se cobra el piso, que es religioso para el municipio cobrarlo, lo está haciendo, no hemos visto mucho de plata y movimiento, al menos en la feria donde está actualmente, que es acá en la avenida San Antonio, no hay inversiones. Sé que están realizando alguna tarea de construcción de un pleno ferial en un parque de 40 hectáreas, pero, bueno, también va muy lento, eso tendría que haber estado inaugurado. Pero, bueno, la verdad que es una situación bastante particular, la de la venta ambulante, la de los feriantes, no hay un ordenamiento, digamos, como debería ser en toda ciudad organizada. Perfecto. Bueno, Cristian, te agradecemos por el contacto, y a seguir buscando información, que vamos a ver seguramente en el noticiero, primera edición aquí en Canal 7. Gracias, Cristian, por el contacto. Vale, un abrazo, hasta luego.